Romance hija de la luna, amante solitaria, que grita en el silencio, guardando el sentimiento de soledad Halo del misterio, zapajes tu belleza, fantasmas del camino, adoptan tu existencia gitana, gitana ah, ah... ah, ah... casar través Amor reverde, pero es para mí. Casandra, la fuerza de mi raza luchará por ti. Casandra, ancestros del pasado iluminan el amor. Quema nuestros cuerpos. Los brujos y hechiceros enturbian el destino. Entrégame tu alma, la sangre de mis penas. Fluye como lava por nuestro amor. Ella encontró el cuchillo con el que hirieron a este hombre y lo escondió bajo el colchón de su cama. No puede ser. ¿De veras lo hizo? Si no lo hizo, que lo niegue. Ahora mismo, que delante de todo el mundo aquí, me diga que no. No puedes hacerlo, ¿verdad? Claro. Como ya me lo confesaste, es muy difícil que ahora lo niegues. Casandra, por favor, di algo, hable. Ella no puede decir nada. Ella lo hizo. ¿Pero para qué? Porque si ella ocultó el cuchillo, fue para algo. Eso está evidente. Casandra, sí es cierto. Dilo, ¿por qué lo hiciste? Tiene que haber alguna explicación. Eso es precisamente lo que yo estoy pidiendo. Una explicación. Es que quiere encubrir a la persona que ronda la casa. Si lo quiere encubrir es porque sabe. O al menos sospecha quién fue que lo hizo. Que lo diga entonces. Casandra. Pero bueno, señores, por favor, ¿qué es esto? ¿Un juicio? Dejenla tranquila. Es que yo necesito saber, Roberto. Yo necesito saber quién es la sombra misteriosa que entra aquí, pone perlas esmeraldas en su almohada, que vigila su balcón, que todos los días entra a su habitación. Yo quiero saber quién fue. Bueno, está bien. Ya basta de preguntas. Dejenla tranquila. Ella lo que necesita es paz, tranquilidad. Por favor, Casandra, vámonos. Vamos. Ay, Dios mío. Yo que pensaba que esa sombra era un cuento inventado por esa mujer. Un disparate inventado. Ay, no puede ser, Ignacio. Pero existe, Ignacio, existe. Y ahora me da miedo, me da miedo dormir sola. Tranquila, Norma. No tienes por qué tener ningún miedo. Al contrario. Parece que la tal sombra famosa esa es muy gentil con las mujeres. O al menos hasta el momento eso es lo que ha sido con ella, gentil. Mi permiso. Ignacio, no me dejes sola, por favor. Que en lo que voy con los ojos me da mucho miedo. ¡Qué horror! Salí bien de esto, ¿verdad, doña? Sí. Él ni siquiera se puede imaginar a lo que fuiste allí. Ve lo que gané yo con los inventos suyos y asustar a la señora esa. Qué casualidad, por un tilín. La sombra negra no me mandó para el otro mundo, escotero y sin maleta. Calunga, pero tú no pudiste ver quién era, no pudiste distinguir, no se te pareció a alguien. O a nadie que se pareciera con este mundo de los vivos. Pero yo no sé, Calunga, por más que pienso y pienso, no se me ocurre nada. Plata, yo misma tengo miedo, estoy horrorizada. Y yo, doña, conmigo no cuente para más nada. Mire, ese demonio tiene tanta fuerza que es capaz de romperle los huesos a cualquiera, aún no teniendo la lanza que me dejó aquí clave en las costillas. Bien, ya esa puerta quedó debidamente cerrada, así que por ahí ya nadie puede entrar. Aunque de todas maneras, si tú lo prefieres, yo puedo dormir esta noche aquí contigo. No, gracias. Bueno, si quieres yo traigo una manta y puedo dormir aquí en el diván. No hace falta. ¿No tienes miedo? No. Fíjate qué cosa, cuando yo pienso esto que tú estás hablando, de ese desconocido, de ese extraño que a lo mejor sería capaz de hacerte cualquier cosa a ti, no tienes miedo. Sin embargo, de mí. De ti sí siento miedo. Porque yo sé lo que tú eres capaz de hacer. Muy bien. Mañana a primera hora nos vamos para la ciudad, ¿entendido? No. Mañana no regresamos. ¿Pero por qué? ¿Cómo es eso? Si desde que llegamos aquí no has hecho otra cosa que decirme que te quieres ir, así que ¿por qué se cambio de idea de repente? Me quiero acostar, así que por favor vete. Tú estás esperando a alguien, ¿verdad? ¿Por qué tienes un cómplice en todo esto? Suéltame. Me quiero acostar, Ignacio, así que lárgate. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. ¡Vamos! Mira, Manrique, tú sabes que yo anoche no pude pegar los ojos Entre el ruido del mar, los tambores Y todas esas cosas que me has contado sobre lo que está pasando aquí ¿No te parece extraño lo de las piedras preciosas que le están dejando a Casandra? ¿Qué opinión tienes tú de eso? Es que este asunto realmente es tan absurdo que ya ni siquiera le busco explicaciones Yo al principio pensé que era una artimaña de Ignacio No sé, para crear una atmósfera de misterio, para ponerle más nerviosa a la muchachita La pobre, mira que yo decirle que se viniera a esta casa para que se tranquilizara Después me puse a pensar y dije, no, no, ya no le vuelvo a buscar más vueltas del asunto Fíjate, Ignacio está durmiendo en la misma habitación que yo, en la parte de atrás Y no creo que él pueda escaparse a medianoche sin que yo me dé cuenta Es que, de verdad, Manrique efectivamente tiene que haber alguien Algún es ser extraño que esté rondando la casa, ¿verdad? Puede ser quizás un delincuente ¿Un delincuente? ¿Un delincuente que deja esmeraldas en bruto y perlas negras? No sé, no sé, mira, yo lo único que quiero ya es irme de aquí Pero no solo, sin Casandra no me muevo de aquí Sí, bueno, habría que convencer al esposo Por favor, háblale tú Es que nuestra relación está muy tirante Amenázalo Dile que si algo le pasa a Casandra Él es el que... Cuidado, déjame sola con él ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo estás? Bueno, estaba esperándote porque me quería despedir ¿Ah, sí? Fíjate, nosotros también estábamos pensando irnos Pero ahora resulta que Casandra no se quiere ir ¿Que Casandra no quiere? ¿Tú me estás diciendo que Casandra no quiere irse? No, bueno, anoche se la propuse y ella se negó rotundamente Eso no es cierto Eres tú quien la retiene Ah, no me crees Pues entonces ve y pregúntale tú Espérame aquí Me ha robado tu disculpas Disculpas, yo sé que todo esto te resulta muy extraño Pero es que... Es que Manrique me tiene hasta el último pelo ¿Ah? Viniendo aquí sin que nadie lo hubiera invitado Metiéndose en un asunto que a él no tiene por qué interesarle Digo, yo comprendo que él tenga su motivo No su sospecha acerca de mí De que yo quiera retener a Casandra Pero, bueno, no sé Sobre todo porque Casandra estaba desesperada por irse ¿Y qué habrá pasado para que ella desee quedarse? ¿Lo sabes tú? No, no, ¿verdad? Pues igual lo sé yo Casandra se ha convertido en un enigma muy grande para mí Un misterio que cada vez entiendo menos Dime, mi amor, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué Manrique vino a buscarte? Nada de importancia, mi vida Un trabajador de Ignacio que quedó herido y querían que yo la atendiera Eso es todo Bueno, pero... ¿Y por qué no buscaron uno de allí que estaba más cerca? Bueno, porque Ignacio tiene mucha confianza en mí ¿Te das cuenta? Voy a terminar siendo el médico de la familia ¡Ay! Pero ven, ven para acá Cuéntame Cuéntame de allá que estoy loca por saber Ajá Dime ¿Cómo... ¿Cómo está Casandra? Eh... Bien, bien Físicamente la encontré muy bien Bueno, pero... Dicen que tuvo un accidente Eh... Sin importancia ¿Sí? No tuvo consecuencias Ay, gracias a Dios ¿Y cuándo viene? Eh... Pues Casandra quiere quedarse un rato más allá Mmm... Le gustó aquello, ¿ah? Ajá Sí, Ignacio quería venirse hoy Pero bueno Casandra se empeñó en quedarse Bueno, debe ser que ella se siente muy bien allá Sí Mira, ¿y Manrique? ¿Por qué se volvió? Eh... Se quedó Pero bueno, no entiendo ¿Cómo es posible que Manrique Abandone su escritorio así por... Por tantos días? Él como quien dice Está empezando, ¿no? Se está haciendo de una clientela Y... Y si no cumple, pues... Se van a quejar Él deja todo su trabajo Para irse a la costa Sí Entonces se van a quejar Van a decir de verdad que no cumple Claro Bueno, yo espero de verdad Que regrese pronto, sí ¿Y tú por casualidad No viste por allí a Luis David? ¿Ah? Al hermano de Ignacio, mi amor Ah Es que él tiene un asunto pendiente aquí Yo llamé al lugar donde él trabajaba antes Pero me dijeron que no Que hacía algún tiempo Que él había dejado aquí el trabajo Y que no habían vuelto a saber de él ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Ay, mi amor La verdad es que estoy muy intrigada Con todo esto Porque... Luis David es muy responsable Bastante responsable Y no, no, no No entiendo que se haya ido así En esa forma Y... Y... Haya desaparecido así Y dejarlo todo Además Me dijeron también que Él vino aquí A la ciudad Y que no vino a vernos Y... No entiendo No entiendo que puede haberle pasado ¿Y por qué tenía que pasarle algo? Estoy segura de que algo extraño le ocurre, mi amor Y tanto Alfonso como yo, pues Le tenemos mucho cariño a él ¿Comprendes? Estamos dispuestos a hacer todo Lo que sea necesario Contar de dar con el paradero de Luis David Y es por eso precisamente que Yo estoy deseando que Ignacio regrese cuanto antes Porque claro ¿Quién mejor que él para encontrar a su hermano, no? Te lloran cuatro pájaros Un agobio de niños y de títeres Los jazmines nocturnos En voz baja Te llaman Todo lo que es humilde bajo el cielo La inocencia Un pedazo de pan El puñado de sal Que se derrama Sobre el mantel de un pobre La mirada sumisa De un perro abandonado Y una carta En voz baja Yo también te he llamado En mi noche de altura y de azahares En voz baja Solo tu soledad de ahora y de siempre te llamará En la noche y en el día En voz alta Qué lindo, Manrique Me encanta ¿Quién los escribió? Es de un poeta paraguayo Campo Cervera Yo siempre ando con un libro de poemas bajo el brazo por donde quiera que voy Este lo metí en la valija de mano con la poca ropa que traía Me gustan los versos Y también me gusta como tú los dices Yo te los digo con toda mi alma Este es muy hermoso Solo que me duele un poco el final cuando dice Solo tu soledad de ahora y de siempre Eso no será así, ¿verdad? Yo no sé, Manrique Yo no sé qué va a hacerte mi vida No sé ni siquiera si Si tendré una vida por delante Casandra Bueno Creo que no se me queda nada más Ay, vos ahorita Si tú serías tan amable, mi vidita Y me llevas la maletica al carro Sí, señorita Ay, gracias Deme la llave Sí, toma Voy a esperar para despedirme ¿Y eso, Norma? ¿Te vas? Bueno, mira, todo está muy interesante Y al principio hasta me divertí Pero me he convencido que a mí los misterios me gustan en películas Y no en la vida real Por lo tanto, marcho ahora mismo Lo siento Qué lástima que disuelva el grupo, ¿verdad? Pero es mejor que suceda de esta manera Que suceda de otra manera, ¿no? Particularmente yo prefiero irme con mis propios pies O mejor dicho Con mis propias manos Porque voy manejando Ay, qué bueno que llegas, querido No me quería ir sin verte Sí, ya sé que te vas Día rosa hora poniendo tu maleta en tu carro Ay, sí Porque es que si sigo aquí no voy a poder dormir Anoche vi sombras por todas partes ¿Y ustedes cuándo se van? Ay, pues no sé Su obra depende de Cassandra Ah, ella se quiere quedar Pero qué mujer tan valiente Sí Quiero pasarme unos días más Y después no me importa regresar Bueno Que sigan disfrutando de esta temporadita tan entretenida aquí en la playa Encantada, abogado Ya, fue un gusto conocerte Igualmente Y que regresen vivos, ¿eh? Y a ti, Ignacio Al llegar me llamas inmediatamente, ¿eh? Ya sabes Y... Hasta pronto Me alegro mucho que nos hayamos quedado por deseo tuyo Porque tengo un interés muy particular en llevarte un sitio ¿Qué sitio? Es... Un cané Que queda cerca de la mina ¿Y... ¿Qué hay allí, digno de verse? Bueno, es un sitio que estimo te resultará muy interesante visitar Así... ¿Queda lejos? Algo Sí, queda algo lejos Pero... De hecho, por tierra El camino es un poco pesado Así que iremos por mar Nacha No Porque yo no tengo ningún interés de ir Pues yo sí tengo mucho interés de que vayas Y te voy a llevar Cualquiera piensa que... Te va a obligar a ir Ay... No, no, no sé No entiendo por qué quiere llevarme allí Yo tampoco Pero está bien Iremos A ver qué se trae entre manos Casandra, yo creo que deberíamos hacer lo mismo que Norma Irnos de aquí inmediatamente Mira Ya han pasado muchas cosas Y yo vine solamente por un día No te quiero dejar sola, pero... He dejado todo abandonado allá Yo sé, Manrique No te preocupes No te dé pena dejarme sola, ¿verdad? No Yo no me voy a ir de aquí Sin ti, Casandra No te voy a dejar sola Voy a ver si Haré unas llamadas a la casa Le daré unos recados a mamá Hay cosas que se pueden ir avanzando sin... Contar con mi presencia, ¿no? Bueno, lo otro tendrá que esperar y... Pero, ¿por qué quieres quedarte, Casandra? Casandra, no te basta con todas las molestias que ya has vivido aquí Mira, si te animas Podemos salir ahora mismo y llegaremos a la ciudad al anochecer No, Manrique, no Yo... Yo tengo que esperar Casandra Tengo que esperar, de verdad ¿Pero a qué? No me preguntes Por favor, no me preguntes Lo único que... Que quiero que sepas es que tengo que esperar De verdad Quiero llevarla allá Donde Ignacio resultó muerto ¿Y para qué? Para culparla, seguramente Pero es que esa mujer No ha podido llegar hasta allá Para matarlo Pero él sí cree que ella lo mató Y es mejor que lo crea así Doña Usted lo hizo Usted fue quien mató al niño Ignacio Usted fue la que mandó para el otro mundo al niño Ignacio Usted misma ¿Sí? ¿Y qué es lo que te hace suponerlo? Bueno, muchas cosas Por lo menos usted agarra la punta de un mecata Y lo jala de una vez Y lo sigue jalando, jalando Ay Y llega hasta el final ¿Sí? Sí Pues yo no tuve que ver nada con eso, Calunga Fue ella, ella La gitana esa Quien había tomado por esposa Ella fue quien lo mató No señora Eso es mentira Yo quiero que usted me diga ahora Cómo llegó esa mujer sola al Caney Sin Baquiano ¿Ah? Cómo atravesó ese medanal ¿Eh? Esos fangurriales ¿Ah? Tenía que haber sido por tierra Porque si hubiera sido por mal Tenía que ir en una lancha De tal manera nosotros Lo hubiéramos visto Y hubiéramos sabido quién era Hasta que llegaba ahí Pero la que mató al patrón Lo hizo por tierra Doña Usted conoce ese camino Como la planta de su mano Y a lo mejor lo recorrió Acompañado sola En aquellos tiempos Cuando tuvo amores con el amo Ay, Calunga La fiebre como que te ha calentado la cabeza Estás delirando ¿Por qué no te callas? Yo sé que usted tuvo sus motivitos Doña Rosaura Y yo, bueno, tal vez Yo la puedo hasta perdonar Claro El patrón la trató mal No la quiso La usó La dejó abandonada Con una hija Que pa' más ñapa Sin nombre ¿Por qué no te callas? Mire, usted no me lo contó todo Doña ¿No se acuerda? Que no le perdonaba El haberse casado con una gitana Que si lo hubiera hecho Con una persona de su misma altura Quizás lo aceptaría Pero como lo hizo Con una persona baja Lo hubiera hecho con usted Y no dejar la planta ahí Usted no mismo no me lo dijo Usted no se acuerda Que no lo perdonaba Y no lo perdonó ¡Ya basta, Calunga! Mire Usted misma lo hizo con su alma ¡Pam! Lo mató ¿Y después qué hizo? Se escurrió y se fue Pa' huir de ahí Pa' hacer a la vuelta Con pie firme El paso que ya había hecho Para ir a matar al hombre Eso no es cierto ¡No es cierto! ¡No es cierto! Mire, usted sabía Que este no era Que este era el niño Luis David Que el otro era el niño Ignacio Que en paz descansa Y ya está cadáver ¿Y yo? Confíase de una vez Doña Que usted lo hizo ¿Ah? A mí no me importa nada Yo no la voy a A delatar Amo por amo Da igual Si usted quiere Fuñeste Fuñalo Pero yo le voy a decir Una cosa Calunga no se le ha subido Ninguna fiebre a la cabeza Y no está hablando paja Usted fue doña Usted es Bueno, sí, está bien Está bien, está bien Fui yo Fui yo Yo lo maté Sí Yo lo maté Pero es que Yo estaba como loca Estaba ciega Por los cielos Y por el despecho Yo Yo lo perseguí Cuando ellos vinieron aquí A la casa A pasar la luna de miel Yo lo seguí Cuando Cuando llegué pues Yo me escondí aquí Y en este cuarto Que está entre la espesura Para que nadie me viera Entonces no podía dormir Y esa noche No podía dormir Calunga Mi cabeza era un volcán Me estaba volviendo loca Entonces salí Salí y me dirigí Hacia el balcón De la De la habitación Donde estaban ellos Y entonces parecía como Como si la fuerza De mi rencor Lo hubiera traído Hacia mí En ese momento Ignacio salió Y Y me descubrió Mirando hacia adentro Bueno pues Él bajó Y Discutimos Él Logró Tranquilizarme Me habló Me dijo las razones Que había tenido Para hacer lo que había hecho Entonces claro Yo me quedé más tranquila Y entonces regresé aquí Me escondí aquí de nuevo Al día siguiente Yo lo vi que él había Tomado la lancha Y se dirigía aquí Al camino Lo seguí Dos horas me tomó Caminar hasta allá A pie Y Y Y bueno cuando Cuando llegué allá Yo lo único que quería Era verlo Calunga Lo único que quería Era verlo Y que Y que me hablara Que me dijera algo Que Que con palabras Con mentiras Que Que me calmara Que me diera Un consuelo Calunga Pero entonces Él se mostró brutal Y Y se enfureció Y Y entonces al verme Me echó de allí Se volvió loco Y me empujó Me echó Me echó de allí Y entonces Y yo vi que estaba la pistola Ahí encima de la Encima de la mesa Entonces yo la tomé Y apunté Y quise amenazarlo Calunga Quise amenazarlo Y Y quise Quise meterle miedo Para que no se acercara a mí Pero entonces Él se abalanzó Sobre mí Calunga Y entonces Trató de quitarme la pistola Y dimos vueltas Y dimos vueltas Y Y de repente Se oí un disparo Su cara estaba muy cerca De la mía Calunga Lo tenía tan cerca Entonces Él me miró Me miró como Como si no entendiera Lo que estaba pasando Entonces Se dio vuelta Y Y salió Tamaleándose Hacia la puerta Entonces Yo lo seguí Y lo vi Como cayó Y yo 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 no sabía Qué hacer Calunga Yo estaba asustada Huí Huí de allí Yo no sabía No sabía Qué había pasado No sabía Si lo había matado Calunga Yo no sabía nada Huí espantada Y regresé a la ciudad Después Supe que lo había matado Cuando Cuando el señor Luis David Se apareció en la casa Quizá engañó a todo el mundo Pero Yo me di cuenta enseguida Yo siempre supe distinguirlos Y yo lo quería Calunga Yo lo quería Yo lo quería Yo sé que era un canallo Miserable Pero Yo le ofrecí Mi juventud Mi vida Y además Él era el padre De mi hija Que yo lo sabía Yo sabía Que usted lo había hecho Y ahora le quiere Sampa el muerto A esta otra mujer Es que ella me las tiene Que pagar todas Ella me tiene que pagar Todas las que me ha hecho La odio Tiene que pagármelas Todas Una por una Eso tengo que destruirla Tengo que destruirla Calunga ¿Ah? Calunga Si algún día La acusan a ella De la muerte a Ignacio Si algún día Yo necesito Alguien para hundirla Yo puedo contar contigo ¿Puedo yo sentirme Segura a tu lado? En esta ocasión Por favor Hazme caso ¿Sí? Sí ¿O es que acaso Tienes algún motivo Muy íntimo O muy grave Para no querer ir? ¿Qué motivo puedo tener? Bueno Entonces si no lo tienes Acompáñame Eso me suena a desafío Mira Cassandra Por favor No podemos demorarnos más Tenemos justo El tiempo necesario Para ir Y volver En las primeras horas De la noche Entendido Así que vamos La va a llevar allí La va a acusar Y seguramente Él se va a descubrir Le dirá quién es Le dirá que Ignacio Está muerto Pero por mucho Que ella quiera sacudirse De encima La culpa No podrá Yo he logrado que todas las pruebas Estén en su contra Y pagará por mí Sí Esa era mi revancha Inovație Garnier Deodorant mineral Antiurme albe Sau îngrijire Acum două deodorante Într-unul singur Noul invizica În dubla acțiune 48 de ore Îmbogățit cu alantoină Unu calmează pielea După epilat Doi Invizibil Chiar și pe negru Și tot 48 de ore Antiumiditate Noul invizica În dubla acțiune 48 de ore Garnier Iso al salón Era de losas negras Y blancas Y yo bailaba Bailaba Daba vueltas Y salía girando Hacia la terraza Que daba un jardín Lleno de flores O de rosas De rosas rosadas Como mi vestido de tul O de organza Pasaba junto A la columna blanca De mármol Y seguía girando Al centro del salón Bajo la lámpara Oyendo aquella música Sin cansarme jamás Y bailaba 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 ¿Qué te dejan tus sueños, Lilia Rosa? Nada Al final de ellos Siempre te quedas Con las manos vacías Necesitas caminar Las cosas no vienen a uno Hay que ir a buscarlas La vida es pródiga En racimo de felicidad Pero están altos Cuesta trabajo Llegar a ellos Y yo quiero que tú llegues Déjame ayudarte Pensé que estabas doliendo Mi amor No, mamá Acabo de terminar de lavar Y me voy a sentar un ratito Porque ya tengo que ir a ser la comida Trabajas mucho No descansas Mi amor Ya yo estoy acostumbrada Yo creo que si yo me achanto El cuerpo me va a protestar Mira eso ¿Qué? Mira cómo tienes esas manos Todas estropeadas Bueno, pues Son las manos de una lavandera Espera, a ver ¿No te duelen los dedos? Mira cómo los tienes Todos hinchados Y enrobecidos Bueno, ese Eso rojito Eso es el cloro Y yo como Tengo las manos Siempre metidas en el agua Bueno, si me ponen así Ay, mamá Tú no puedes trabajar En otra cosa O yo No te puedo ayudar Dile a Rosa ¿Qué cosas son esas? ¿De cuándo acá tú Diciendo que Que me vas a ayudar? Ay, mamá Es que yo he sido Demasiado indiferente a todo A tu lucha A tantos sacrificios Dile a Rosa ¿Qué es eso? Es verdad, mamá Tú matándote por ganar Por ganar con qué mantenernos Para tener con qué vivir O para comprarme las cosas Que a mí me gustan Y yo Sentada en esta silla Sin fijarme Sin pensar Ajena a todo lo que pasa A mi alrededor Ven acá, mamá Ven Ay, tú eres tan buena Has sido tan buena conmigo Ay Mi cielo Mi cielo Mi niñita ¿Cómo no voy a ser buena? ¿Cómo no voy a ser buena? Si tú eres Lo más lindo Que yo tengo en mi vida ¿Mm? No, mamá Yo no soy lo más lindo Yo soy Un ser inútil Y egoísta No me diga eso No me diga esas cosas Yo no he sabido Ver tu sacrificio Mamita Mamita Sí, mamá Mira Yo estaba como dice el doctor De espaldas a la realidad Sí Sin importarme nada Sin desear nada Sin luchar por nada Ya tú vas a ver Que todo eso va a cambiar ¿Quiere decir? Que el doctor Sirve Que el doctor te está ayudando Que el doctor Sirve Mi amor Sí Ay, mi vida Yo estoy empezando A confiar en él Si él dice Que puedo curarme Entonces yo puedo Mi amor lindo Mi Lelia Rosa No, mamá Mira Él me dice que yo Tengo que cooperar Ah, sí Que tengo que tener fe Y que tengo que poner Mucho de mi parte Ay, mi amor Y ya tú vas a ver Que eso va a ser así Yo te lo prometo Ay, mi vida Ay, mi amor Es esto, mi amor Ay, mamá Yo quiero curarme Yo quiero levantarme De esta silla Y ser igual A los demás Ay Yo quiero volver A caminar Sí, mi amor Sí Sí, mi amor El abandono De su padre Ese es el motivo, ¿no? Sí Roberto ¿Y tú crees Que eso que le dijiste Bastará? No Yo lo que quise Fue provocarle un shock Para ver si reaccionaba Ajá Pero el tratamiento Es largo Hace falta mucho Tesón Mucha paciencia Y mucho interés ¿Verdad? Y hasta un poquito De amor, quizás Pero tú tienes Todo eso, mi vida Y tú vas a poner Todo eso de ti mismo Con tal de salvar A Lilia Rosa ¿No es verdad? Ay Ya sé que lo haces Por complacerme Porque yo te lo pedí Eres tan bueno, mi amor Eres tan bueno Por favor, Gemma No me idealices Yo soy un hombre Como cualquier otro Con sus flaquezas Con sus defectos Ay, por Dios No te hagas tan mala propaganda Porque no me vas a convencer Mi amor ¿Sabes una cosa? Eres el hombre más bueno Más dulce Y más bondadoso Del mundo que he conocido Y por eso Por eso es que te quiero Tanto, mi amor ¿Y si no fuera así? Si yo no fuera ese ser Perfecto que tú ves ¿Me querrías igual? Creo que te querría De todos modos Porque mi amor Es muy grande Pero me siento Muy feliz Y muy orgullosa De que seas como eres Mi amor Pero es para mí Casandra Casandra, ¿se puede? Casandra Casandra, ¿estás ahí? ¿Casandra? ¿Casandra? ¡Casandra! Disculpe Doctor Doctor, ¿usted Rebucará? Rosaura Rosaura Dígame una cosa ¿Quién quitó Este alambre De la puerta? Ignacio me lo dijo Que él lo había colocado aquí Porque el seguro De la cerradura No funcionaba bien Y lo habían puesto Justamente para que nadie Entrara en esta habitación ¿Quién lo quitó? No sé Yo no sé nada de eso Esta mañana Entré al cuarto A arreglar la cama Y vi que eso estaba Sobre la mesa de noche Pero ahí mismo lo dejé Entonces Casandra tuvo que haberlo visto ¿Dónde está ella? Ella salió con el señor Ignacio ¿A dónde? Bueno, él se la llevó en la lancha Yo supongo que Que se dirigían Al otro lado de la costa ¿Cómo es posible? ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo? Bueno, ahora Hace rato que se fueron Porque Ya deben estar llegando allá ¿Cómo es posible, Dios mío? Pero si ella no quería ir Claro, seguramente La llevó obligado Pero cómo no me esperó Usted vio cuando se iban, ¿verdad? Sí, señor, sí Ella iba Obligada No creo Porque yo los vi Caminando juntos Muy tranquilamente Hacia el embarcadero ¿Dónde queda ese lugar? ¿Cómo se llega ahí? Bueno, se llega por mar Y solo hay una lancha Y la tienen ellos Sé también Que hay un camino por tierra ¿Es verdad? Bueno, si camino Se le puede llamar A un maltrecho Entre pantanos y mangles Está bien Yo iré por ahí Pero Usted no puede ir Solamente puede ir Una persona que conozca Muy bien el camino ¿Y usted lo conoce? No Calunga, tal vez Pero Calunga está herido Él no puede levantarse Por favor ¿Podría indicarme Por dónde está ese camino? Pero doctor No insista Usted no va a llegar No insista que va a ser inútil Porque jamás en la vida Llegaría allá Con permiso ¿Por qué fuiste, Casandra? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué la llevaría Ignacio allá? ¿Por qué? Si el abogadito es el niño por ahí a preguntarte algo, tú no sabes absolutamente nada. ¿De qué? Bueno, él acaba de llegar ahora. Entonces preguntó por ella y se enteró de que ella había seguido a este palcanei. ¿Alcanei de la mina? Sí, alcanei de la mina. Y le dije que por tierra era imposible ir y que no había lancha. Pero él se quería ir caminando. Y entonces dijo que iba a venir para acá para que tú le dijeras cuál era el camino. Yo se lo pité bien difícil. Más difícil de lo que era. Pero él se empeñó. Pero entonces yo le dije que no, que no podía ser. Y bueno, parece que lo dejé más tranquilo, pero de todas maneras estás advertido, ¿ok? Eh, doña, descuide, descuide. Está bien. Si él viene por aquí, Calunga, si él viene por aquí, tú le dices cualquier cosa, le metes miedo, le dices que hay tremendales, que hay lo que sea, pero no permita se te saque nada. Además, yo tampoco voy a permitir que alguien se presente allá y eche a perder todos mis planes. Porque para lo que ellos tienen que hablar, tienen que estar completamente solos. Gracias. Gracias. ¿Qué lugar tan feo y tan sucio? ¿Cuál era tu empeño en traerme aquí? Dímelo, pues. Termínemelo de decir. ¿Cuál es tu interés en traerme a este lugar? No creo que sea agradable para las excursiones. ¿Cuál es tu intención? Porque seguramente tiene que haber alguna. Tal vez hacerte recordar cosas que parece que has olvidado, o que al menos pretendes olvidar. Cosas que ocurrieron en este mismo lugar, hace dos meses más o menos, y en las cuales tú tuviste una intervención muy importante. No entiendo. Ah, no entiendes. No entiendes. Pues haz memoria. Vamos. Haz memoria. Por favor. ¿No te recuerda nada a este lugar? No me recuerda nada. Yo ni siquiera he estado en un lugar que se le parezca. No, no, si no se trata de que le busques el parecido con otro lugar. No se trata de eso. Entonces, ¿de qué se trata? Tú has estado aquí anteriormente. Yo, por favor, ¿tú estás loco? No, no, perdóname, yo no estoy loco. Yo estoy muy seguro de lo que te estoy diciendo, ¿ok? Yo jamás he puesto un pie en este lugar. Sí viniste. Sí, dices que vine. ¿Me puedes decir cuándo? ¿Con quién? Sola. Viniste sola. Pero por... Oye, los tambores, ¿verdad? Sonaban esa noche, ¿no es cierto? ¿Qué noche, Ignacio? ¡No fijas! Tú sabes muy bien de lo que yo te estoy hablando, Cassandra. No fijas. Yo no entiendo lo que estás diciendo. Si tú te explicaras, pudiera... Voy a entenderte. Por favor, explícate. Fue aquella noche. Fue aquella noche que huiste de la casa. Rompiste la cerradura que daba hacia el balcón. Y estuviste más o menos no sé cuánto tiempo fuera. No puedes negármelo. Lázara, me lo dijo. Es cierto. Eso es cierto. El tiempo suficiente para venir aquí y volver. Eso no es cierto. ¡Llegaste aquí! Bien, gracias. Ahora sigue tú. Sigue tú. Te voy a dar la oportunidad de que tú continúes. No tengo nada de continuar. Yo no sé de lo que me estás hablando. Si tú te explicas, no podemos entender. No sé... No sé dónde quieres llegar. ¡Hasta el final! Hasta el final. Hasta que confieses la verdad. Yo no tengo que confesar nada. Yo creo que tú te estás volviendo loco. ¿Quieres hacerme volver loca a mí? Sobre esta mesa lo tendieron. ¿A quién? Durante tres días estuvo su cuerpo aquí. Esperando. Y yo juré vengar su muerte. ¿De qué estás hablando? ¿Quién murió? No entiendo. ¿Qué tengo que ver? Yo... ¡Basta de teatro! No fingas. No sigas fingiendo. Ignacio. Ignacio, por favor. Ignacio, lo sigas tú. No digas eso. Mira. A mí me da miedo, ¿vale? A mí me da miedo verte así. Me da miedo que digas cosas sin sentido. Ignacio, por favor. Yo creo que sufre. Yo siento que sufre. Que me acusa. Y tiene que ver... Tiene que haber un... Una... Una explicación. Esto... Esto tiene que ser una confusión. Yo jamás he estado aquí. Eso te lo juro. Yo... Yo no he estado aquí. Y yo... Yo creo que... Que bueno, si no me estás tratando de atormentar, tú tienes que estar confundido. Yo te voy a tratar. Yo te voy. Yo jamás he estado en ese lugar. Yo no sé de nadie. De nadie que pudo haber muerto. No. Es verdad, mira. Yo que la noche traté. Traté de huir. Escapé y empecé a vagar por... Por los alrededores de la casa. Pero regresé. Regresé porque... Porque el mar estaba muy alto. Había subido. Y empezó a llover demasiado. Estaba muy angustiado. Entonces... Entonces estaba muy angustiada. Estaba todo empapada. Y tenía mucho miedo. Estaba desesperada. Porque me habías dejado sola. Estaba desesperada. Como lo estoy... Lo estoy sintiendo. Estoy ahora. Por favor, mira. Yo... Yo deseaba morirme. Deseaba morirme. ¿Por qué? Porque tú... Tú acabaste con la ilusión. Yo... Yo no tengo el consuelo de una esperanza. Yo te voy a pedir... Que no me sigas atormentando, Ignacio. Por favor. Ya tú tienes todo lo que querías de mí. A pesar de mi amargura, yo... Yo soy joven y quiero vivir. Por favor. Te lo pido, Ignacio. No me hagas más daño. No me atormentes más. Tanto odio me tienes. Tanta... Tanta repulsión hay en ti. Por favor, Ignacio. Te lo pido. No me hagas más daño. Te lo sorprendo, Ignacio. Te lo sorprendo. Te lo sorprendí. No me hagas más daño. Te lo sorprendí. No me hagas más daño. Una cosa que lo sorprendí. Que el revólver... Yo lo escondí en el armario de ella. Y entonces la muy tonta y estúpida lo vio. Y lo tomó entre sus manos. Entonces después lo volvió a poner ahí. O sea que el revólver está totalmente impregnado de sus huellas. Usted sí es la Dina. Doña, usted es una mala enemiga. Bueno, ¿y por qué se atravesó en mi camino? Primero él la hizo su esposa y después ella llegó para desplazar a mi hija del puesto que tenía en aquella casa. Yo sacrifiqué mi amor de madre, mis sentimientos de madre, para que mi hija se criara entre aquella gente. Y con mucho sacrificio, Calunga, yo logré que mi hija fuera la señorita de aquella casa. Y ahora viene esa gitana asquerosa y sucia. Y ahora todas las preferencias son para ella. Bueno, pero como muchas cuentas así, bueno, tiene que cobrarse caro, ¿no? Y no pararé hasta cobrarme la Calunga. Y yo creo que ese gusto me lo voy a dar muy pronto. Cuando el señor Luis David decida acusarla y cuando tenga todas las pruebas en su mano. Ah, por eso fue el piso pasar por difunto. Bueno, para eso era. ¿No te lo dijo? Bueno, a mí y al otro compañero que estaba conmigo, pero él también sabe el cuento. Y no dijo que nos quedáramos callados. Es que tiene que ser para eso. No hay otra explicación. Porque allá en la casa, él me hizo unas preguntas. Y se notaba lengua que estaba averiguando. Pero usted, ¿a quién le vino a hacer la pregunta, dueña? Él ni se imagina. Nadie sabe lo que hubo entre Ignacio y yo. Todas las culpas caen sobre ella. Y a estas alturas, él debe estar totalmente convencido de que ella fue la asesina de su hermano. Oye, ¿qué es? ¿La lancha? ¿Ya llegaron, Caluca? ¿Ya están ahí? Ya es de noche. No han llegado. Yo he debido ir para allá. ¿En qué forma puedo hacerlo? Por favor, dígame, Rosalía. Pero tranquilice ese, doctor. Que ya, ya, ya llegaron. ¿Cómo? Sí, yo estaba oyendo la lancha que venía por ahí atrás. ¿Vine? Ahí llegaron. No, al fin. Estaba impaciente. ¿Por qué te fuiste sola? Ella se fue conmigo. ¿Y pasó algo? ¿Ocurrió algo? No, no, luego te cuento. Luego te cuento. ¿Pero él te hizo...? No, 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 eso no. No me lo hubiera podido perdonar. Te lo juro que él, aprovechando mi ausencia, te hubiera hecho algo malo. No te preocupes. Es que ya, sí. Me voy al cuarto. Estoy un poco cansada. Pero... Señor, tengo la mesa puesta. ¿Van a comer? Pregúntele a la señora si quiere, Rosaura. Yo no pienso comer nada. Con permiso. Aprovechaste que yo no estaba para llevártela. Déjame tranquilo. Será mejor que esto no se vuelva a repetir, Ignacio. Y sabes muy bien por qué te lo digo. ¿Puede alguien mentir en esa forma? ¿Puede alguien fingir esa inocencia, llorar como lloró ella? Dios mío. De nuevo, de nuevo siento dudas. Es que quiero engañarme. O es que de veras, Cassandra, no es la culpable de la muerte de Ignacio. ¡Me紀íst conmigo! ¡Me encuentras! ¡Me encuentras! ¡Me encuentras! ¡Me encuentras! ¡Suscríbete al canal! No, no, no te preocupes. Yo siempre me acuesto tarde. Estoy haciendo cosas, cosiendo, lavando. No te preocupes. Siéntate. Gracias. Lidia Rosa está durmiendo. Sí, me lo imaginaba. ¿Querías hablar algo conmigo? Solo quería preguntarte cómo se ha comportado ella últimamente. Si ha habido algún cambio desde la última vez que fue a mi consultorio. Ay, ha habido un cambio tan grande, Roberto. Parece un milagro. ¿En qué sentido? Bueno, que Lidia Rosa es otra. Fíjate, la cajita de música que le regalaste. Mira cómo le ha gustado. Se la pasa todo el día oyendo la musiquita, viendo la muñequita cómo baila. Yo digo que se le va a acabar la cuerda. De verdad, mira, te agradezco bastante que hayas tenido esas atenciones con ella. Y bueno, muchas gracias. ¿Qué? Ni siquiera fue idea mía. Fue mi mamá que se la compró. Ella me la llevó al consultorio para que cuando la viera se la diera. Yo pensé que habías sido tú. Bueno, pero no importa. No importa. Total que el efecto fue bueno, ¿ves? Ella, pues, ahora se nota así como más contenta. Lilia Rosa habla más conmigo, más cariñosa, más preocupada. Y desea caminar. Eso es lo mejor de todo. Que mi niña quiere caminar, que tiene fe en ti. Eso es lo mejor. Ofelia, yo estaba pensando en el momento que ella se entere de toda la verdad. Porque inevitablemente vas a verla. Ofelia, Ofelia, ¿cómo haríamos para evitarle ese sufrimiento? No sé. Tú sabes que yo estaba pensando, meditando mucho sobre esto. ¿Tú crees que ayudaría el que yo desapareciera otra vez? ¿Y Emma? ¿Y Emma? ¿Y Emma? Ofelia, 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 yo creo que fui a mí de haberte abandonado. ¿De qué vale mi título? ¿De qué vale mi profesión? Si mira el resultado de todo esto. Mira todo lo que pasó con ese deseo mío de arrancar todo lo que estorbaba para superarme. Ni siquiera he podido conseguir la felicidad que yo quería. Roberto, yo... Ofelia, mira. Yo no quiero... Tú no tienes la culpa de nada de esto. Yo quiero ser un estorbo. Tú no tienes la culpa de nada. Es toda mía. Es que no sé, esto es como un castigo haberme enamorado de una mujer tan buena y que... Y que además es tu mejor amiga. Casi como tu hermana. Cuando se va rumbo a la mina hay siempre maleantes. Hay aventureros que vienen a hacerse rico apresuradamente por estos lugares, haciendo negocios un poco... turbios. Incluso hay gente con apariencia respetable que por ambición o porque no tienen escrúpulos, pues, se ligan a esa clase de gente. Bueno, padre, no solamente es por eso. Es que esta casa también es tan solitaria y... El hecho de que quede incomunicada de noche es como... como deprimente. Bueno, pero... es que esta casa también dicen que viene gente muy alegre. Al pueblo han llegado rumores de que... viene mucha gente y de que aquí se han hecho fiestas divertidísimas. Bueno, por lo visto en este pueblo todo se habla, madre. Bien lo dice el dicho, ¿eh? Pueblo pequeño, infierno grande. Ah, padre. Por cierto, yo voy a estar ahí afuera, así que cuando usted decida irse, me llama y yo lo paso en mi lancha al otro lado. ¿Sí? Gracias. Con el permiso. Sí. Es una lástima que se haya molestado, pero... yo tenía que decírselo, yo no... no comulgo con sus costumbres. Padre. Sí. Usted conoce bien toda la zona y se moverá en ella, ¿verdad? Conocerá mucha gente también. Bueno, sí, sí. Yo visito siempre las casitas de la gente humilde y hasta he dado misa en la propia mina. Qué lindo. Mire, usted lo conoce, no ha visto... no le ha llamado la atención a alguien, un hombre, que vista siempre de negro. de negro. Sí, 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 que calce botas, debe ser corpulento él y que, por supuesto, tiene que ser de esta zona. No, no, no. En realidad, no he visto a nadie con esa descripción, pero hay muchas islas cercanas donde vive gente que esporádicamente vienen a la costa. Ay. Ay. Otra vez mis hambores. ¿Le molestan? Ay, me da miedo cuando tocan de noche. No tienes por qué temerle. Ellos representan el dolor de unos hombres que están solos y tristes porque añoran a su familia y a sus costumbres y esa es su música. Pero dicen que le cantan a los muertos. Bah. Son supersticiones de gente ignorante. Ellos representan, digamos, el folclor de un país sensible y culto que camina al ritmo de nuestra civilización. Lo demás son ideas retrógradas que solo existen en la mente de los turistas. Pero parece un canto de lamento, padre. Yo diría más bien un canto de nostalgia. Es el tributo de un hombre que no quiere llorar porque se siente solo y triste. Qué hermoso. ¿Ves? Espero que de ahora en adelante no te dejes impresionar tanto por esos tambores. Bien, yo me voy. Esta noche me voy a acostar mucho más tarde de lo que yo acostumbro. Padre, voy a llamar a Ignacio para que usted no tenga que hacer nada. Muchas gracias, hijo. ¿Para cuándo esperas al bebé? Falta bastante tiempo, padre. Las dos veces que te he hablado de la maternidad siempre lo has hecho con pena porque no te da alegría. Tengo mis razones. Yo tengo mis razones para no estar contenta. Padre, ya está la lancha lista. Me están esperando. Acógete a Dios, hija. Él consuela a todo el mundo por grandes que sean las penas. Acógete a Él. Que Dios te bendiga. Amén, padre. Amén y muchas gracias por haber venido, ¿sí? Hasta luego, hija. Hasta luego. Amor rebelde, pero es para mí Casandra, la fuerza de mi raza luchará por ti. Casandra, ancestros del pasado Iluminan el amor que emana nuestros cuerpos Los brujos y hechiceros enturbian el destino Enráigame tu alma La sangre de mis venas Fluye como lava Por nuestro amor Reina de la noche Lidia de princesas Yo canto en la penula Buscando en las estrellas Tu boca Tu boca Tu boca Tu boca Tu boca Casandra Amor rebelde Pero es para mí Pero es para mí Pero es para mí